Tu no sabes, ni siquiera lo imaginas El dolor que a mi vida le has causado La amargura hoy me acompaña a todos lados Pues el amor de esa mujer tú me has robado Mira amigo, yo sé que ahora estás sufriendo Aunque no creas perfectamente yo no entiendo Pero ese amor ya no era tuyo de hace tiempo Tenía su cuerpo pero no su sentimiento No te importó nuestra amistad No entiendes nada Tú me quitaste su amor Ella no te amaba Tú me robaste su amor Supiste bien aprovechar cuando no estabas Y poco a poco fue cayendo y en tu trampa Y mi confianza te esplazaba Esa no fue mi intención Yo solamente me acercaba a consolarla Y poco a poco ella de mí se enamoraba Porque cariño a ella le faltaba Tú la perdiste, entiéndelo Ahora comprendo, fue mi error, llévatela Y que sean muy felices Y esto es Conjunto sin ley Pero que sí, mi primo Daniel Y puro frescar de ser igual Tú me robaste su amor Supiste bien aprovechar cuando no estabas Y poco a poco fue cayendo y en tu trampa Y mi confianza te esplazaba Esa no fue mi intención Yo solamente me acercaba a consolarla Y poco a poco ella de mí se enamoraba Porque cariño a ella le faltaba Tú la perdiste, entiéndelo Ahora comprendo, fue mi error, llévatela Y que sean muy felices